Estas son las cinco noticias más leídas de ElTiempo.com. Comenzamos con la avalancha que provocó una tragedia en Ketame, Cundinamarca. La creciente súbita de la quebrada naranjal produjo un deslizamiento que hasta el momento ha cobrado la vida de más de 13 personas. Mientras tanto, otras 20 permanecen desaparecidas. Por la magnitud del desastre natural, hay cierre total en la vía al llano. Continuamos con el dólar porque en estos momentos se negocia a menos de 4.000 pesos. Esta nueva tasa confirma el comportamiento a la baja que ha tenido la divisa en las últimas semanas. Analistas aseguran que aún hay un margen para que su valor siga descendiendo. En el plano político, ElTiempo habló con el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, pues no se presentó a la cita ante el Consejo Nacional Electoral. Este diario conoció en exclusiva un documento firmado por El Diplomático en el que asegura que hará uso de su derecho a guardar silencio. Benedetti es cuestionado por el presunto ingreso irregular de 15.000 millones de pesos a la campaña Petro Presidente, que se dio a conocer mediante unos audios difundidos hace algunas semanas. En Noticias Internacionales viajamos hasta El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele habló de la captura de 105 colombianos que aparentemente pertenecían a una red de gota a gota. El mandatario aseguró que ahora deberán enfrentar a la justicia salvadoreña, reclame quien reclame. Y en deportes tenemos a Jonas Winnegard, que se impuso en la etapa 16 del Tour de Francia en una contrarreloj individual de 22 kilómetros. Allí defendió el liderato de la competencia. Con este triunfo, el danés prácticamente tiene el título en el bolsillo. Para más información de estos y otros temas, ingrese a ElTiempo.com. ¿Quieres enterarse de las noticias en detalle en el momento en el que ocurren? Suscríbase a nuestro canal de YouTube y active la campanita.